Y un agradecimiento muy especial a todos ustedes que vengan a festejar nuestro 14 aniversario 9 de ida, debía haber sido el 7 de septiembre pero se atravesaron muchas cosas extrañas por ahí Así que hoy nos estamos festejando y que chido que se vinieron a pasar el domingo con nosotros Gracias y esto es de 1997, avanzada regia, sentencia Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias